Bienvenidos y bienvenidos al canal, soy Patri y estamos en un nuevo vídeo de construcción utilizando el nuevo pack de accesorios Los Sims 4 Mini Casas, gracias al programa de EA Game Changers por darme acceso previo y poder probarlo un poquito antes y como ya os dije en la review siento tener esta voz pero una está muy acatarrada y bueno quería construir utilizando este nuevo tipo de solar hay tres opciones lo cual me parece bastante divertido tenemos la opción de hacer una casa de 32 baldosas de 64 y de 100 y yo quería hacer la más pequeña porque es más reto y me parecía divertido intentarlo y sale una casita pues como podéis imaginar muy muy pequeña así que le dediqué bastante tiempo al exterior porque esta limitación sólo es para las baldosas todo lo que pongas en el suelo no cuenta y bueno también quería construir porque en la review no me quedó del todo claro si me acababan de convencer los objetos son muy bonitos me encanta el estilo que tienen los colores la verdad es que sé que los voy a utilizar mucho pero dudaba si son objetos que me van a ayudar a hacer una casa pequeñita y la verdad es que sigo extrañando algunos objetos lo mismo que os dije en el vídeo anterior me hubiera encantado que hubieran puesto unas escaleras que ocupen menos ya sean de caracol o de mano eso sí que ahorraría un montón de espacio y también me hubiera gustado mucho que incluyeran las mini neveras de días de universidad porque en esta construcción voy a utilizar la mini nevera porque aunque ocupa el mismo hueco o sea un cuadradito encima de la mini nevera puedes colocar cosas y yo voy a colocar una cafetera si hubiera puesto la nevera normal esta casa se hubiera tenido que quedar sin cafetera pero bueno en general es un pack de accesorios que me ha gustado en cuanto a contenido ya no sólo porque sea bonito sino porque veo que está bastante bien hecho incluye varias cosas ya no sólo objetos y cas sino que pues incluye este nuevo reto de construcción que lo que más me gusta no es el reto en sí de hacer una casa construyéndola solo con ese número de baldosas sino que tiene unas ventajas y eso como que podríamos traducirlo en también una nueva forma de juego supongo que actúen un poco como los rasgos de solar pero me ha gustado mucho que hayan incluido esto pero luego aparte este pack de accesorios no olvidemos que es un pack de accesorios y son los que tienen menos contenido incluye un nuevo tipo de muerte y pues yo la verdad lo veo bastante completo sabes que cuando sale un pack de accesorios no soy la que más se emociona del mundo pero este me ha sorprendido para bien y bueno sobre la construcción estoy utilizando un lote de 20 por 15 y el coste final de esta casita son 39.202 simoleones he utilizado todos los packs de contenido accesorios y expansiones que tengo que son todos menos mi primera mascota y ha resultado una casita muy acogedora porque como lo que es la casa es tan sumamente diminuta aunque he cubierto todas las necesidades de un sim pues yo quería que el exterior fuera bonito así que yo me lo imagino como una casita un poco perdida por la montaña donde simule un pequeño huerto y tiene su estanque y la verdad es que me gusta mucho el resultado como veis le dediqué muchísimo tiempo al exterior pero quería que fuera lo más bonita posible ya que por dentro simplemente tiene una zona de cocina que tiene todo lo necesario es decir tiene nevera estufa y una encimera y le puse el lavavajillas y como os dije antes una cafetera que para mí es súper importante tener siempre un café a mano y luego tiene un baño con su ducha y su retrete no he puesto lavabo porque no encontré dónde ponerlo pero tienen lavavajillas luego por supuesto utilicé la cama que viene con el pack usé el que es un sofá porque me gusta muchísimo y luego le hice una zona para poder comer y otra como de lectura y para subir la necesidad de diversión pues le puse los libros que funcionan como una librería y luego me dediqué a decorarla un poquito porque aunque sea tan pequeñita pues hay que ponerle un poquito de decoración para que quede más bonita y básicamente ese es el resumen de esta casa pero es que es realmente muy pequeñita he hecho casas más pequeñas pero esta es muy chiquitita como siempre voy a subir la casita a la galería mi idea de origen es señora Simmer todo junto igual que el nombre del canal le voy a poner la etiqueta señora Simmer como todo lo que subo a la galería y si la queréis buscar por el nombre se llama micro casa cottage porque creo que es el estilo de casa que tiene al final que por cierto muchos ya lo sabréis pero hemos tenido una actualización no pude hacer vídeo porque prácticamente ese día no podía ni respirar pero es una actualización que también ha salido para consolas porque por fin tenéis galería y están conectadas lo que significa que por fin vais a poder participar en a construir si queréis y vais a poder descargar os las casitas que haga la gente en pc y viceversa es decir si tú juegas en consola y haces una casita yo me la voy a poder descargar lo cual me encanta si no habéis actualizado todavía por favor antes no olvidéis quitar la carpeta de mods porque algunos se han estropeado así que quitarla actualizáis y luego revisar vuestro contenido personalizado antes de volver a colocarlo y con este pack he hecho otra casa un poquito más grande para no hacerlas todas iguales no sé si podré subir el vídeo hoy o ya lo dejaré para mañana depende de si me queda aliento espero que os haya gustado esta micro casa yo ya voy a ir dejando de hablar porque realmente me estoy ahogando si os ha gustado como siempre no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!